Llegó la sensacional banda M16 ¿Y el cacaraqueo? Pues también Oye ese chiquito ya está molita Ya tengo la maleta Ya se lo la pucca Ya voy, ya voy Esperame, Esperame, Esperame Nicaragua Vamos a la playa A gozar del verano donde vayas Disfruta de la arena y las olas A pasarla bailando rico esta rola Que lindas son las playas de mi tierra Con las chicas branceándose en la arena Con el cacaraqueo bailando Y la banda M16 ya sonando Estamos en verano y yo me voy para la playa Con todas esas muchachas hasta el pulso me falla Ella me dice Liborio vámonos a bañar Pero me acordé que me harté un gran napa tamal Y así al mar yo no me voy a zampar Porque una congestión es que me puede pegar Y yo no me quiero palmar Porque todavía tengo mucho que dar Y yo no me voy a zampar Vengan ya los coyotes sin pena Y yo no me voy a zampar Armaremos la parranda en la arena Que clase de piernas Que clase de curvas Que mi pobre mente se me perturba Muchos dicen que estoy viejito Pero yo me conservo bien riquito Y a la muchacha que más me guste ¿Qué le va a hacer? ¿Qué le va a hacer abuelo? Le doy su piquito Llenemos limón sal y manguito Para echarnos bien rico el traguito Con las manos arriba y gritando Nicaragua entera va canaleando Que lindas son las playas de mi tierra Con las chicas bronceándose en la arena Con el cacara quedo bailando Y la banda M16 ya sonando Y la barda M1 Y la barda M1 Y la barda M1